... Les puedo asegurar sobre todo que las administraciones nos vamos a volcar para que Madrid sea la casa de la Fórmula 1 y que todos los españoles se sientan muy orgullosos de su capital porque ante todo y por encima de todo aquí somos españoles españoles de todos los rincones españoles de Galicia, españoles de Cataluña, de Andalucía, de Venezuela o de Argentina Entre los años 2026 y 2035 tendrán la mejor sede, la mejor ciudad la mejor organización y el mejor circuito porque vuelvo a reiterar que Madrid no aspira a un gran premio de Fórmula 1 sino al mejor gran premio de Fórmula 1 que se pueda organizar Gracias por ver el video Gracias.